Hola gente, todos conocemos o hemos conocido a alguien que trabaje o haya trabajado en el estado. Eso en otro país no tiene la mayor importancia, pero en Nicaragua trabajar para el régimen trae lo peor de dos mundos. Por un lado la gente que rechaza el régimen Ortega Murillo con toda la razón del mundo y un poquito más por ser un régimen corrupto, asesino y vividor rechaza igualmente unos pública y otros calladamente a quienes trabajan en el estado. Y es que las banderías, las camisetas propagandísticas de todas las instituciones, la zapería que les obligan a actuar en cada acto oficial los hace tan tóxicos a la vista de la gente como si fueran un cepillo de dientes del Chelle Grigsby. Por otro lado, el mismo régimen los mira ya ni siquiera como su servidumbre personal, sino tal cual como si fuesen esclavos. Gente que no tiene derecho a expresarse y a exigir para ellos ninguna otra cosa, por mínima que sea, que no sea la voluntad absoluta del patrón y la patrona. Despreciados por unos, menospreciados por otros, insultados por unos, puteados por otros. ¿Quién se levanta cada mañana y dice, así es como quiero gastar mi tiempo en esta tierra? Algunos se hartan y se marchan como pueden. Otros optan por mantener viva su conciencia resistiendo desde adentro, negándose a colaborar en ilegalidades o injusticias, ayudando a las víctimas cuando pueden y como pueden, y filtrando información y denuncias para que el pueblo se entere de lo que pasa en las entrañas del monstruo. Sin embargo, todavía hay muchos que quisieran hacer algo así, pero luego luego se ven dominados por las excusas. Y repitiendo la clásica letanía del si no trabajo, no como, para disfrazar su miedo, cierran los ojos y drogan su conciencia. Y es que hay gente que de tanto hacerse los ciegos terminan no viendo ni lo más obvio. Si hablan en confianza con un trabajador del estado, lo más seguro es que les dirá que está harto de que lo insulten, lo abusen, lo vigilen, de correr el peligro de que lo metan preso porque un sapo envidioso lo queme porque quiere su puesto, y de que todo eso suceda por un salario de miseria. También les dirá que quisiera dejarlo, pero que le da miedo que afuera lo insulten, maltraten, vigilen, apenas consiga para poder comer, o corra el peligro de que lo metan preso porque lo bombee un sapo. Es decir, le da miedo sufrir hipotéticamente afuera exactamente lo mismo que ya de todos modos está sufriendo dentro del estado. Para que los servidores públicos recuperen su dignidad, la ruta es la misma que la del resto de Nicaragua. ¿Y cuál es la ruta? Creo que ni necesidad hay de repetirlo. Viva Nicaragua Libre. Cambio y chao. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.